Mi compañera del alma, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, La flor de mi primavera, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, La flor de mi primavera, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, La flor de mi primavera, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, La flor de mi primavera, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, La flor de mi primavera, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, La flor de mi primavera, la flor de mi primavera, dolorido en tu ausencia, ¡Gracias! ¡Gracias!